La exposición fotográfica montada por el Consulado Honorario de Italia, acreditado en Quetzaltenango, está abierta al público desde el pasado 24 de noviembre hasta el próximo 20 de diciembre, esto en las instalaciones del Centro Cultural Casanoj. La muestra que tendrá usted la oportunidad de observar nos lleva hasta la lejana ciudad de L'Alquila, en Italia. Al 6 de abril del año 2009, cuando a las 3.32 de la mañana un terremoto sacudió dicha ciudad. Con tan solo una duración de 30 segundos, usted observará imágenes de la inenarrable violencia con la que golpeó este fenómeno natural a la ciudad en su corazón. Las fotografías muestran imágenes de las obras históricas destruidas por el terremoto, además de otros pueblos alrededor de dicha ciudad, que fueron devastados por el fenómeno natural. De la misma forma nos muestra los estragos que la Basílica de Santa María de Colemaggio sufrió. A través de estas emocionantes fotografías, de la mano del italiano Maurizio Anselmi, mismas que fueron captadas en los instantes inmediatamente posteriores a la tragedia. El Instituto Italiano de Cultura quiere dar a conocer no solo las heridas abiertas por el sismo, sino sobre todo la extraordinaria capacidad de reacción demostrada por los equipos de socorro especializados. La invitación está abierta para que usted pueda disfrutar de estas extraordinarias fotografías en la sala del Centro Cultural Casanoj. Con imágenes de Roberto Rojas en Primera Línea, la informa Mario Alberto Cáfaro.